Parece que la pareja ha decidido que este año vivirán su amor abiertamente y Dina Baeva y Gabriel Soto han sido los protagonistas de una historia de amor que no empezó con el agrado ni la aprobación pública de muchos. Sobre todo porque muchos señalaron a la joven actriz de origen ruso como la culpable de la infelicidad y del divorcio del actor mexicano con su ex, la también madre de sus hijos Geraldine Bazan. Pero este 2019 parece que ha sido el año que la pareja eligió para ventilar su amor en todo regla y lo han hecho a través de las redes sociales. Ambos compartieron la misma fotografía, sus manos entrelazadas, para desear mucho amor para todos en este 2019. La imagen en el perfil de la rusa obtuvo 107.000 me gustan, mientras que desde la página oficial del actor alcanzó los 111.000 likes. De momento se puede ver que poco a poco la pareja irá compartiendo y revelando más de su relación a través de sus cuentas de Instagram. ¡Suscríbete al canal!